Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Siempre andan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que... Dice La vida va deprisa Pero hoy me detení No a respirar Y a pensar en todas esas cosas Que a veces no sabemos valorar Ven, mira tus ojos Ya sé que hoy es un día muy normal Pero toma de mi mano su noche Y vas a ver que puedes ser especial Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Y creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas del alma Pues como tú no hay nadie para acariciarme Amorarme Para empezar Para tocarme Con el que no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo Como nunca te amas Imaginé Te digo lo que siento Desde lo más profundo de mi ser Lo mismo son las palabras Eso ya lo sabes Pero lo intenté Confieso que tuve una pesadilla Soñé que te perdía Y no quiero que pase otro día Sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije Y creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas del alma Pues como tú no hay nadie para acariciarme Amorarme Para empezar Para tocarme Con el que no hay nadie Escúchame Hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace bien Tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor Siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo Como nunca te amas Imagina Imagina Y tienes que saber Que ya te amo Como nunca jamás Imagina Imagina Que ya te amo